Sin duda el ser mediocampista es una de las posiciones más importantes dentro del campo ya que en el centro por lo regular es donde comienzan las jugadas ofensivas y ya que esta zona es muy importante no podemos tomárnosla a la ligera así que crack es momento de que pongas atención porque estos son los 5 errores que más cometen los mediocampistas y antes que nada lo primero que tienes que hacer es dejar tu poderosísimo like para apoyar esta clase de videos en donde exponemos los errores más clave para que tú los puedas corregir cuanto antes así que sin más por agregar, ¡empecemos! Miedo al balón Si eres de esos jugadores que les da miedo que les pasen el balón y de pura casualidad te mandaron al mediocampo amigo, yo te sugiero que vayas de una vez pidiendo tu cambio ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Porque un mediocampista es de los jugadores que por lo regular tiene más contacto con el balón y por supuesto no puede permitirse este tipo de situaciones este debe demostrar todo lo contrario mostrar confianza en sí mismo cuando tenga posición del esférico presentar mucha calma y una buena toma de decisiones para poder repartir el juego de forma ofensiva así que amigo, si tú no cumples con estas características te sugiero hables con tu entrenador para que te cambie de inmediato de posición para que ya no sigas cometiendo estos errores y afecte a todo tu equipo Escasez de tiro Tú bien sabes a qué me refiero que seas de esos mediocampistas que no se atreven o que les hace falta técnica para poder realizar un tiro de larga o media distancia ya sea hacia la portería o un pase filtrado por supuesto para poner en ventaja a nuestro compañero un ejemplo muy claro puede ser Toni Kroos o Luka Modric ambos son excelentes en mediocampo pero uno de los recursos que los hace destacar sobre los demás es tener un buen disparo así que si quieres sobresalir y siempre estar en el cuadro titular te sugiero que te pongas a practicar tiros para que poco a poco con el tiempo vayas mejorando tu puntería recuerda que este recurso te puede sacar de muchos apuros y creo que no hace falta decir que si logras hacer un buen pase o un excelente tiro a portería te verás como todo un crack Miedo al impacto para todos aquellos que les da miedo ir con todo al balón les da pavor un choque o que por meter mal el cuerpo los vayan a lastimar es más que se lleguen a raspar porque se barren si haces esto en tu equipo solo te identificarán como un mediocampista de bajo nivel recuerda que un crack en la media cancha sabe utilizar al 100% su físico por supuesto sin exagerar sin cometer faltas siempre jugando limpio pero inteligentemente es más si eres un mediocampista al cual se le facilita recuperar balones habrá ocasiones en las que tienes que protegerlo de forma muy efectiva esto con el fin de jamás perder posición del esférico pero teniendo en claro y mucho cuidado que no te cometan falta por cierto cracks aquí en titanes ya hicimos un vídeo en nuestro canal de youtube de cómo proteger de forma épica el balón así que si quieres unos tips sobre esto lánzate a nuestro canal presión innecesaria esto por lo regular les sucede a aquellos mediocampistas que no suelen entrenar demasiado les falta pulir ciertas habilidades por lo que no tienen nada de confianza en sí mismos lo que ocasiona que cuando tienen posición del balón comienzan a presionarse innecesariamente podría decirse que los nervios los atacan y agrégale que no tienes un gran entrenamiento y cero técnica pues es cuando los errores surgen en su máximo esplendor y te recuerdo nuevamente un mediocampista debe de tener una excelente toma de decisiones ser sumamente calculador en cuanto a cómo crear una jugada ofensiva y lo mejor o lo principal que debes hacer es mejorar todas aquellas habilidades básicas de un mediocampista entrenarlas día con día y si me dices oye capi pero es que yo no sé cuáles son esas habilidades crack no te preocupes nuevamente te recuerdo que aquí en titanes ya tenemos vídeos sobre de eso así que date una vuelta por nuestro canal o si no aquí en la descripción te dejo ese vídeo para que veas todos esos tips falta de condición todos sabemos que esta es una de las posiciones que requieren mayor condición dentro del campo de juego ya que el mediocampista es el que en ocasiones baja a apoyar a la defensa ya sea para recuperar ciertos balones o inclusive comenzar a crear jugadas desde abajo por supuesto también lo que hace es subir apoyar a la ofensiva en ciertos tipos de jugadas o inclusive para realizar tiros de media o larga distancia así que amigo mío si tú no quieres ser banca tienes que identificar cuanto antes si eres un jugador que se cansa bastante rápido para que te pongas a trabajar cuanto antes en tu condición física y puedas rendir los 90 minutos recuerda que tienes que ser un futbolista con mucho dinamismo y así ayudar a tu equipo a obtener la victoria en cada encuentro amigos mediocampistas espero hayan apoyado este video con su poderosísimo like y también quiero ver aquí abajo sus comentarios sobre que les pareció que próximos tips quieren ver aquí en titanes que próximos versus entre balones, zapatos lo que ustedes quieran todo relacionado al futbol déjenlo aquí abajo también no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que por supuesto no se deben de perder estamos en facebook, instagram, tiktok en todas las redes y recuerden que también estamos haciendo dinámicas así que atentos cracks bueno amigos me despido yo soy capi y nos estamos viendo la próxima